¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces Prueba volar donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe 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 Tú le vende Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Estas palabras Que nunca escucharás La sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Pesan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Que estás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le ocurro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él Y en el patio immenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amarla per primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios Se fue, se fue el murmullo de sus labios No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme, hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Créeme, hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Y sienten lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Créeme, créeme. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Créeme, hay gran espacio y te ruego. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así De tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Pueda volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Con su corazón No No Cada vez que dudas Y que no sabes Prueba a escucharle Tu corazón Sí que sabe Tu corazón Sí que sabe Tu corazón Sí que sabe Tu corazón Tu corazón Sí que sabe Tu corazón Sí que sabe Sí que sabe Tu corazón Sí que sabe Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora ¿Dónde estás? Porque yo no Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre Diciembre ya llegó Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré Yo te esperaré Hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Te amé Lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero Hablarte Ahora 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 Porque se rompen En mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo En un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me trueben Los recuerdos De aquellos días Que Corríamos Al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo De explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que Quintas bastaba Respirar Solo respirar Muy lento Hoy Hoy es tarde Hoy en cambio No 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 Por Pronto ya no 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 Porque Todo De Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le ocurro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absenta sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hierro Se fue, se fue, se fue Y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue Se me fue Se me fue Que no solo sucede Se me fue Mi amor se cumplió Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Y ahora solo sucede No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Créeme. 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 Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Créeme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!